¡Hola, hola! Bueno, este es un capítulo especial, el día de hoy. Exactamente, porque tenemos que hacer un... porque queremos paz. Es la marcha blanca. Es la marcha blanca. Y hace perros blancos. Somos los aniñados de Guayaquil, que hacen marchas blancas. Oye, esa marcha pegaba full, ¿no? Pegaba full. O sea, si de nada no pasaba nada absolutamente después, pero si de nada full. Y yo aquí sí caigo una, no quiero entrar ni en polémica de nada, pero yo según yo, yo según yo, según yo, esa marcha la organizaba... Nebot. Municipio, Nebot. No, era totalmente social cristiano. Sí, sí, no, no. Era puro señora, yo se acuerda que era puro señora. Pero lo que pasa es que luego yo vi en redes sociales, yo no sé con quién se peleaba Richard Barker, y Richard decía... ¿Que no podía ir a la marcha blanca? No. No, me refiero a que... Idiota. ¿Qué? ¿No capaz no quería ir? No, no, no. Que él organizó la marcha blanca. Que él organizó la marcha blanca. Que es raro, porque es muy negro. No, 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 pero él organizó, porque en ese tiempo estaba, él estaba muy pegado en contacto, y en contacto en esa época no era tanto llanto ni oración, sino que era una cosa como... Y Richard se pegó como a... Richard se hizo muy de la comunidad, muy de ir a los barrios. Claro, él hacía comunidad. Estaban pasando, y el man supuestamente, eso dijo él, pues yo no tengo la certeza de aquello, y él organizó la marcha blanca, dice él eso. Y él me quedó como en la verga, como digo, ¿qué mierda lo organizó? ¿Qué te voy a decir? Yo no me acuerdo, porque... O sea, eso primero es muy del pasado, hay gente capaz no sepa lo que es la marcha blanca. No tiene idea. Era blanca, básicamente cuando la gente se organizaba en Guayaquil para pedir... Era por la paz. Y también había ciertos bares, también ciertos toquecitos más de... O sea, contra el centralismo. Sí. O sea, era como una cosa bien guayaca. De la paz en Guayaquil, y era del municipio, además. Era súper fuerte el municipio de Nuevo. Y si no me equivoco, ahí fue cuando se dijo que capaz Guayaquil se iba a independizar del todo. Que... Siempre, pero siempre han querido. El rumor de la República de Guayaquil. Pero siempre han querido independizarse, siempre. Cacha que cuando fue lo del 10 de agosto de Quito, lo de 1809, cuando pasó eso, los patriotas pidieron ayuda, ayuda a diferentes ciudades, y acá en Guayaquil lo dudaron un rato. Fue así como... Como que el Guayaco se siente... Como que el Guayaco... No sé si voy a ahoritar esos cerrados. Yo no necesito la verga esa. Exacto. Y cuando se independizaron ustedes, que claro, ustedes se lograron independizar antes, el 9 de octubre. 9 de octubre. Ajá, de 1820. Cuando hicieron eso, porque acá es el Pichincha... Que de hecho, cuando sale este capítulo, ya pasó el 9 de octubre. Claro, exactamente. Pichincha es 1822, la batalla de Pichincha. Claro, ustedes fueron primeros. Ustedes fueron primeros. Y cuando ustedes se independizaron, tenían tres opciones. Era así como que... ¿Nos hacemos peruanos? ¿Nos hacemos guayacos independientes? ¿O vamos a irnos unimos con los guayacos de los cuencanos? Que eso siguió pasando después, ¿no? Hace poquito pasó con un pueblo en... ¿Cómo se llama esto? Ay, donde está la manga del cura y la que se yo, ni si qué. Tuvieron elecciones. Ellos tuvieron elecciones para decidir a qué provincia irse. ¿Y a cuáles se fueron? Claro que se fueron a Manaví y decidieron ser Manava. Ser Manaví. Si a ti te hace una idea... Manava. Si ahorita yo como quiteño me dicen, ¿quiere ser Manava? ¿Se puede nacionalizar Manava? ¿Puedo ser Manava? Me nacionalizo Manava. Yo estuve, yo estuve hace unas tres semanas, lo que estamos grabando esto. ¿Qué tiene? Estuve Manaví. O sea, tiene todo. ¿Qué tiene el Manava? Tiene todo. A ver, así como hablamos mal de muchas ciudades del país, yo de Manaví, de las ciudades voy a hablar súper bien, porque, a ver, tiene la mejor comida. O sea, donde yo mejor como en este país debe ser Manaví. Tienen fiestas increíbles. Yo cuando he ido a Manaví he tenido fiestas... Yo estuve ahora en Manaví, en Puerto Viejo, que primero se siente más seguro que Quito y Guayaquil, te aseguro. Yo por alguna razón en Cruzita una vez terminé en una tarima, bailando con la gente de Ron Castillo. No me preguntes por qué, porque no lo recuerdo. Es muy bueno. Me contaron. Y en cambio, Cruzita fue la primera vez que me hice rata con Caña Manava. Uy, no. Y yo estaba con un terno de baño demasiado chiquito para lo que había brusado. O sea, demasiado chiquito para tu cuerpo. Demasiado chiquito para mi cuerpo, muy borracho. Y yo les decía a los pescadores que estaban ahí en la noche, y yo les gritaba, les decía, qué linda provincia que tienes, cabrón. Pero el cabrón era de cariño. Y ellos no entendieron así, me quisieron pegar. ¿A quién le dices cabrón, coche tu madre? Claro, por suerte unos amigos... Que mi mujer no sea una prostituta no quiere decir que yo soy un cabrón, encierra nomás que a la vela. Acerrado, ebrio, mojado. Claro, apretado. Apretado. Viene a decirme, cabrón, cabrón. Que se metió al mar borracho, nunca lo hagan. Por suerte, nunca más lo volvió a hacer. Me metí al mar borracho a nadar a las 11 de la noche. Y salí. No, 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 un desastre. Aparte Manaví, no solo, además de todo eso, de la belleza, de la comida, de los paisajes, de las chicas, de la música Manaví, en general de todo. Tiene una cosa importante, Manaví es la provincia que supuestamente, bueno, muchos dicen que a veces ha habido el rumor cuando va un presidente ganando. Tú dices, no, ¿cómo va en Guayaquil? ¿Cómo va en Quito? Piénsalo, te hicieron como, ¿cómo va en Guayaquil? ¿Cómo va en Quito? Y nunca falta el Carabera que dice, miren Manaví. Porque Manaví es como el rumor de que pone y quita presidentes por el tema de, no por las protestas, sino por el tema electoral, por la cantidad de gente. Y siempre votan así, medio como que... Sí, o todos hacia un lado o todos hacia un lado. Y Manaví es correísta. Manaví nunca, ¿cuándo ha podido el correísta de Manaví? Nunca. Y los correístas van a ser, hemos conocido, Manaví. Y pese a eso, son chéveres. Pese a eso. Pese a que todavía están con las carpas del terremoto que se robaron full plata, son correístas. Y son chéveres. Son chéveres, son increíbles. Técnicamente, Puerto Viejo ya no tiene aeropuerto. ¿Porto Viejo tuvo algún aeropuerto? Claro, pues. ¿Tuvo aeropuerto? Claro, el aeropuerto de Puerto Viejo fue el que lo hicieron cuando fue lo del terremoto, carpas y todo. Y después, ojo, yo hace tiempo que no me doy una vuelta por ahí. Porque Manta tiene aeropuerto. Yo estuve en el aeropuerto de Manta ahora. Pero Puerto Viejo también tiene aeropuerto. Ojo, el aeropuerto de Puerto Viejo no tenía tanto uso comercial como el de Manta. Ah, ya. Pero sí, sí, sí. Porque igual Manta está a una hora de Puerto Viejo. Yo me mandé un viaje Puerto Viejo-Quito-Quito-Porto Viejo el mismo día, gracias al aeropuerto de Manta. Sí, sí, sí. Salía, eso sí, a las 6 de la mañana para coger taxi para ir a Puerto Viejo y llegué a las 7 de la noche muerto para ir a show. Pero Puerto Viejo tenía ese aeropuerto. Sí, sí, sí. Tenía ese aeropuerto. ¿Cómo era? La Tacunga también tenía ese aeropuerto. Yo tenía un amigo que trabajaba en el aeropuerto de Puerto Viejo. Y el aeropuerto de Puerto Viejo se cerró. No sé si sigue cerrado. Estoy en duda de eso ahorita, de esa información. Ya. Pero yo me acuerdo que cuando fue el terremoto lo hicieron carpas, carpas, carpas y la gente vivía ahí. Ah, ya. Oye, en Santa Rosa también tiene aeropuerto, famoso aeropuerto de Santa Rosa. En Santa Rosa. En Santa Rosa es en... En Loro. En Loro, ajá. Ah, sí, sí, sí. En Santa Rosa tiene aeropuerto, es famoso. Y un amigo me contaba que trabaja en aeropuerto. Dice que recién pasó esto, que un avión estaba despegando, tenía ahí algunas, tenía como cosas valiosas. No sé si era oro o plata o alguna cosa, pero era un avión importante. Ya. Estaba despegando y salieron unos choros a disparar al avión para ver si se lo bajaban. No lo lograron, obviamente. El avión despegó. ¿Qué película vieron? Pero le dispararon al avión. ¿Qué película vieron, eh? Y yo siempre pensé, ¿cuál fue el choro que propuso el que... Oye, vamos a bajar con un avión. Bájate el avión, hijo de puta, así como dispararon. Debe que si le doy el disparo, le doy justo y cae. Cae el avión, cae esa hueva. Ahí, verga. O sea, yo siempre me pongo... Hay gente que ve películas. ¿Quién sabe el choro que propuso? Porque el choro que propuso es la piscina de tilapias en la cárcel. Claro, porque estaba en la cárcel. Ahí está ese espacio ahí, ¿no? De la mentalidad de tiburón. Esa mentalidad de tiburón ahí entre tiguerones, así como que... Una piscinita aquí de tilapia para nosotros mismos. Un emprendimiento aquí en Quinta. Recuerda esa vez que... No sé si fue porque llovió o porque armaron que había una piscina gigante en una de las cárceles del país. Sí. Yo veía esa piscina. A mí me daba ganas estar ahí. Era como yo no estaba en una piscina así. Con presos. Con presos. ¿Por qué no? Hermoso. No hablo como pito. Oye, oye, me hiciste trampa y te cabreas y el otro te gana de esa trampa. Sorpresa, maldito. ¿Qué pena? Pero bueno, lo que... Se hunden. Queremos hablar un poco en este capítulo. Un poco de todo, como siempre hablamos. Pero adentrarnos un poco en el tema de las candidaturas. Y no hablar de las candidaturas de ahora. Usted ya, a estas alturas del partido, ya ha visto videos como el de Arauz. Ya ha visto videos como el de Topic. Ya ha visto las campañas... A Luisa que se lanzó. Las campañas de Daniel que van desde el lado... Ah, claro. Porque ahora Daniel está... Humano, humano. Está demostrando todo lo buen presidente que es. Yo la veo súper cagada a Novoa. Ahora. No sabemos. Yo ya aprendí de mi error. Cuando se lanzó Daniel Novoa a la presidencia, nosotros dijimos, ese man no va a ganar. ¿Quién le pidió a Daniel Novoa que esté ahí? De hecho, en el after, en el after, había una canción que decía... Llegó la esperanza que nadie pidió. Exactamente. Y así, de pronto, volvamos a grabar el after. Hijo de puta. El man es presidente de la República. Presidente de la República. Hay un montón de cosas que nos sorprenden. Es del nivel... Y cuando analizas todo para atrás, que es un poco lo que quiero hacer ahora, ir viajar un poquito en el pasado, gente pelada de ahora que no tiene ni idea de qué chucha estamos hablando, viajar un poco para atrás, solo un poquito para atrás, Arauz, y hablemos de Andrés Arauz, Andrés Arauz también ha aparecido de manera misteriosa. Bueno, estaba el correísmo detrás, pero se convirtió en una figura que la gente ya conoce. Más allá que sea para decirle lelo, no lelo, lo que chucha sea, pero ya es una figura. Sí, o sea, ya está en el imaginario popular. Es como la farándula es esto. Tienes que plantearte como la farándula. Mañana el ave aparece a criticar todo el tiempo lo que hace Arauz, y ya el ave ya se vuelve como una especie de archi enemigo. El plan es que me vuelvan enemigo de Alex Bisuete, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Que seamos enemigos. Que trabajen aquí, pero separados. Pero seamos enemigos. O sea, que de hecho nos llevemos bien detrás de cada... Que caiga bien detrás de cámaras. Pero frente a cámaras. Y más allá, capaz que sea mi enemigo. Allá. Le pongo el pie. Le pongo el pie. Sí, cualquier huevada, tú háblale difícil. Es llengoso y no entiende. Dile palabras complicadas. Entonces, bueno, pero... Ahí me da ternura el éxito. Es lo que lo explico. Entonces, cuando vas para atrás, te sorprende cómo fueron las campañas. Por ejemplo, y vamos un poquito más atrás. Hay una campaña que sin duda, las campañas que siempre llamaron la atención fueron las de Alvarito, las del papá de Daniel. Claro. Fue cinco veces para empezar. La canción de Alvarito. La canción de Alvarito, hasta el día de hoy, no hay nadie que no se emocione con esa canción. Es casi como la canción de Correa. Oh, oh, oh. ¿Por qué te vas? Tienes esa cuestión que te llega. Pero, ¿sabes qué? No porque eso es anticorreista. Sigo pensando que comercialmente, a nivel de marketing, del videoclip que tenía Alvarito, que era una genialidad, hecho en cine, ni sé qué, la imagen del man ahí como... Que se fundía con la playa. Que se fundía con la playa, con el cielo. Ajá. De una canción para una campaña que se hizo en Chile, antes de Alvaro Novoa, y alguien traje como, no había internet, la gente no cachaba, no veía... ¿Cuántas cosas no tenías ni idea que había en el mundo antes de internet? Eso, ¿sabes? Aquí también le pasó a Sharon. Las canciones de Sharon, que en paz descansa, las canciones de Sharon, se vendieron aquí cuando ya se hizo popular como canciones originales, porque no había internet. Cuando ya apareció en internet, vieron que había una mamá que se llamaba Gilda. Ah, Gilda es súper popular, claro. Pero, pero... O sea, a ver, me estás diciendo que Sharon usó canciones de Gilda diciendo que era el de ella. Eso es... A mí no me consta eso, pero supuestamente ese era el rumor en la tele. Yo nunca supe si fue real o no, que ella dijo son mías. Pero fue como que, vi, ah, que también pasó, ¿sabes con quién? Se conocieron por Sharon. Se conocieron por Sharon aquí, claro. Acá se conocieron por Sharon. Pero después... Eso sí, eso sí, pues vale. Sí, es lo que pasó con el venado. Había un man que se llamaba Juan Carlos Córdoba, que cantó el venado. Y aquí era el venado, el venado, y después ya con el internet descubrieron que había otro venado, que fue primero. Que era un grupo en... El merengue es de Dominicana, de República Dominicana. Ya. Entonces el venado no era... Era una canción... Pero a ver, ¿qué venado? O sea, el venado es la original, la que se hizo conocida. Es el que no me digan. ¿Es ecuatoriano, se llama? El que cantaba, el que se hizo conocida acá fue por él. Pero ya después, escarbando... Son rumores, son rumores. ¿Por qué estas dos suenan iguales, pero suenan distintas? Claro, la otra eran dominicanos. Ya. Pero eso ha pasado con un montón de cosas. Y pasa en la política, lo descubrimos con Alvarito. Toda la canción con la que usted, o su papá o su abuelo, se emocionó con... Llegó la espera. Era... Chorifateada de otro lado. Ah, pero mira, pero funcionó. Pero funcionó. Acá la gente... Y Alvaro no va... A ver, funcionó, funcionó, no, nunca fue presidente. Cinco veces, pero no le queremos, full. Es que Alvaro Novoa se hizo querer. Alvaro Novoa se hizo querer. Además... Nunca voy a olvidar que eso no es campaña, pero funciona como campaña porque te acuerdas, Alvaro Novoa, cuando el man se peleó contra un huracán. Cuando se peleó contra un huracán. Estaba teniendo el baño así y el man alza el puño en alto, se da media vuelta y se va a meter. Y se va contra el mar. Contra el mar, claro. Todos hemos ido a Alvaro Novoa en el mar. Borracho. Con borracho. Con pelear contra la naturaleza. O los derechos del Ecuador, porque estamos en la verga, vamos, vas a la verga. Y no solo eso, Alvaro Novoa tiene momentos increíbles. Hay un montón de reportajes que usted puede encontrar. Tú pones Alvaro Novoa colchones y Alvaro sale él entregando los colchones. Sale él rezando. Cuando él rezaba, padre nuestro. Pero lo más bacano es él. Que estás en el cielo. Lo más bacano es él. Es el grupo que lo rodea, porque como es el candidato, si él dice, padre nuestro, que no estás aquí, sino que estás en el patio, el resto se miran y que estás en el patio. O sea, siguen la huevada porque no contradicen al candidato jamás. No contradicen para nada. No le dice, abogado, no es así, está mal. No, 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 continúa. Y los colchones, regalaba plata, Maricón. Oye, claro, regalaba plata, regalaba sacos de harina. Candidato, si usted está viendo esto. El man regalaba full. O sea, hasta ahora hay gente que tiene las camisetas, el que te vende el ceviche en Manamí, que votó por Correa, está con la camiseta de Alvaro Novoa. Y que si vas más atrás todavía, Alvarito realmente entra en la palestra pública, política, por decirlo de alguna manera, o política franulera, como dicen la gente de Encorto, entra con Bucarán. Claro, cuando era joven, con el bigote negro. ¿Él era superintendente de bancos o algo así? No, él era presidente de la Junta Monetaria. Ah, sí, qué buena memoria. Y no sé, es que me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque él fue presidente de la Junta Monetaria y él presenta un presupuesto. Mira lo aniñado que era Alvarito. Teníamos sucre. Y él presenta un presupuesto en dólares. En dólares. Pero nunca especificó que eran dólares. Entonces, cuando la gente ve los números, aguanta. Es muy poco. Está mal, claro. Claro. Y tal rato dice, no, 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 pero es sucre. Ah, chucha. Pero, entonces, él, man, yo recuerdo, porque esa fue una noticia que yo leí, fue una de las primeras noticias de Alvarito, que era el multimillonario Álvaro Novoa, ni sé qué, ni sé cuánto, el presidente de la Junta Monetaria, causa revuelo por una confusión, y era que el man había presentado un presupuesto, pero en dólares. Esto sonaba rarísimo. Nosotros teníamos sucre. Claro, que era el triple, era cuatro veces. En ese tiempo el sucre, si mal no recuerdo, estaba, creo que eran 4.000 o 5.000 sucres, era un dólar, algo así. Qué buena memoria. O sea, porque subía súper rápido. El límite, es lo que estoy seguro, es que fue 25.000. Y claro, ahí dolarizamos. Ahí dolarizamos. 25.000 sucres, un dólar, dolarizamos. Cuando Bucarán gobernaba, estaba en 10.000 sucres, en el máximo top de Bucarán, y recuerdo que Bucarán quiso hacer no valorización, sino la convertibilidad, que en algún momento mi papá, que es economista, me explicó las diferencias entre convertibilidad y dolarización. Queda igualar artificialmente. ¿Pero qué en Venezuela le hicieron o no? ¿De qué no estoy hablando sin saber? No sé, claro. En Argentina estoy seguro que lo hicieron. Ahora. Ojo, nosotros como economistas, no sabes qué me hubiera funcionado, porque, de hecho, ahorita con la valorización, muchos dicen que la valorización no salvó, otros dicen que no. ¿Te acuerdas que Correa quería hacer esta moneda? El sucre, para competir con el dólar y el euro. Y usaron full para hacer corrupción en los seguros. No, no los seguros, en el comercio internacional, o sea, bueno, de gana hablamos. Lo que la cuestión es que Álvaro Novoa está en el imaginario nacional. Está aquí. Porque una campaña lo que tiene que hacer eso, como vos dijiste con la farándula, es exactamente lo mismo. Si yo te hablo de farándula, el primer nombre que te asoma es... Es Carolina. Ya, exactamente. Entonces, independientemente si te caiga bien o te caiga mal esa man, la man ha logrado estar en el imaginario. ¿Qué pasó con el... ¿Cómo se llama este brother? Me olvidé. Entonces, no funciona. El... No funciona. No funciona. A ver, ¿qué hacía TikToks? Herbas. Herbas, Javier Herbas. Él logró una sola vez ubicarse bien, porque fue el primero que hizo TikToks. Fue el primero que hizo... Aparte que hacía muy buenos TikToks. Los primeros eran muy buenos. Yo me acuerdo el chiste justo cuando estaba compitiendo contra Arauz con la cuestión de lo del celular, lo del oro del celular. Cuando... Cuando hizo el de... El que se guardaba el celular cuando sumaba Arauz. A mí me gusta Radiohead. Y me han guardado... Era muy bueno. Sí, y además fue una evidencia lo malo que era el de Arauz. El de Arauz. El de A mí me gusta Radiohead. Era como que... A mí me gusta Radiohead. No, 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 no lo hiciste bien. Y ¿sabes qué era lo bacán de Herbas? Que yo sí me acuerdo, justamente hablando de campaña, lo bacán de Herbas era que Herbas tenía TikTok, su equipo sabía cómo usar TikTok, su equipo sabía qué grabar en TikTok. Y claro, y los otros candidatos cuando empezaron a ver eso en esa misma campaña dijeron... Hay que hacerlo. No, si él puede, yo también puedo. Y no podía. Le salía como la verga. Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, que inclusive siguió usando TikToks durante su presidencia. Los TikToks de Lazo eran muy malos. Que lo único bueno es que nos dio material para el after. ¿Te acuerdas del TikTok? El TikTok que era súper loco, el de... Y el más bailando, ¿no? Y el más bailado horrible, ¿no? Lazo nunca logró con el TikTok. Candidatos, ustedes van a hacer TikToks, tienen que contratar a esos chavos de 20 años, de 15 años, que saben hacer esa mamá. Y los TikToks de Danielito sí son chéveres. Son alejados de la realidad. No, olvídate las partes... O sea, como campaña te paso, pero como presidente no, pues. Por eso te digo, pero ahorita él es candidato. Ahí me hace falta esa vieja que hablamos de su paro hace más. Tengo esa vieja que le digo, usted no tiene idea de lo que está pasando en la realidad. Pero hablando en serio, el man tiene buenos TikToks. ¿Cuál? No, a ver, insisto. ¿Cuál, cuál, cuál? Quítate, quítate. Ya, ya, no digo que le odia a Novoa, pero cuál sea realmente chistoso como el de Erbas guardándose el celular. Ah, bueno, no, no, no. A Erbas le le gana nadie. A Erbas y solo una vez. Porque lo intentó volver a hacer y le fue como la verga. A Erbas, el único que le gana a Erbas podría ser los TikToks que hacía Yunda. Pero es que Yunda ya no es candidato. Yo ya es un comediante. No, no, exacto. Yunda es el de Chimichurri. ¿Cómo era el alcalde al prefecto que no ganó? Churichumbi. Churichumbi. Qué bueno. Y le decía Chimichurri. Hasta ahora veo como bien con el pelo. Dame el pico. No, Chistomá, le pasa el pico. O sea, era muy bueno. Era muy bueno. Es que, a ver, es que Yunda es chistoso. Yunda, independientemente de que te caiga bien o mal como alcalde, Yunda es un tipo que te hace cagar en la risa. Es un humorista. Es un humorista. Es una que le gusta la farra, que le gusta pasarla bien. Y le van a vendir esa idea. Claro, está bien. Entonces, en ese sentido, cuando le ves al lazo haciendo esa huevada. Pero fíjate que ahora pasó la gente, pasó la campaña. Y lo poco que hemos visto de la campaña hasta ahora. Ojo, este capítulo sale mucho después de que lo estamos grabando. Ya, ahorita en la actualidad, el señor está cocinando. Espero, espero todavía. No lo hayan votado. Pero hasta ahora, hasta ahora. Hoy estamos, ¿qué día es hoy? Hoy es 4 de octubre. Hasta hoy, 4 de octubre, lo que hemos visto de las campañas es que son muy de película. Ajá. El de Topic, el de Arauz, son muy de acción. Ya. El de Suspenso, incluso, el de Arauz. El de Arauz, digo, de Víctor Arauz. Víctor Arauz, sí. No, yo, el otro. Ahora son cinematográficos. El de Daniel, en cambio, es más a la nostalgia, a la ternura, a la estamos contigo, a la pena. Ya. Entonces, ¿alguien fue quien dijo el otro día? No sé si fuiste tú que lo hablaste. ¿Qué? O lo escuché por ahí. No sé. Capaz me estoy robando las palabras de alguien. Dijo, las expectativas para... Le digo, ¿cuáles son las expectativas para estas elecciones? Uy. O sea, ya las expectativas del ecuatoriano bajaron. Ajá. Ya ni siquiera nos interesa lo de la seguridad. Ya con que no nos quiten la luz, ya es bastante. Entonces, claro. ¿Cómo nos bajan? ¿Qué hijo de puta? En la anterior, que era la de Novita, la expectativa era, chucha, ya, si vas a robar, roba, ya roba, no importa. ¿Por qué no me maten así? Que me vas a hacer verga con el IES, ya, puta, ya, que el IES no sirva. Pero que no me mate. Y ahorita, en la siguiente, mira, yo con la inseguridad puedo vivir. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Sé que para ese barrio no camino, sé que a tal hora no salgo, sé que a tal día. Sé que no puedo ponerme un negocio nuevo porque me acaban los vacunadores. Pero, maricón, déjame la lupa, no seas como la verga. Entonces, las expectativas mando, ¿quién quita si el otro? Qué nivel. Si la otra candidatura, ¿sabes qué? Ya la luz me vale verga. Ya, no, déjame. Ya, ya me compré. No me cortes el agua ya. No cortes el agua ya. Déjame el agua, te déjame tomar agua. Ya batería, ya puedo recargar, ya. Tengo los focos recargables. Viste que sacó un comunicado que van a vender los generadores a cero IVA. Ya, ya, me compré el generador. Ya me compré el generador, gracias a ti mismo. No, gracias, chévere. Capaz el mismo vende, ¿verdad? Capaz, capaz. Generadores no boa. Novita, novita. Novita, a lo mejor es generadores. Entonces, pero ya no, no, no. Ya las expectativas van bajando, bajando, bajando. Antes las expectativas eran altas. Claro, pan, techo y empleo. Esa es una campaña, campaña efectiva. Se queda todavía en la cabeza. Campaña de León Férez Cordero. Pan, techo y empleo. Es básicamente lo que necesitas. Yo en este momento... Ahorita es pan, techo, empleo. Que no me maten, que haya luz, que haya agua. Que funcione el IE. Que no se roben. Nada. Pero pan, techo y empleo. Que es lo que uno busca. Pan, pan. Yo ahorita, yo tengo pan. Techo no tengo. Casa propia no tengo. O sea, techo lo tienes que alquilar. Tengo que alquilar. Y empleo. Técnicamente no tengo. Empleo hasta el día de hoy. No sé si es que vaya a tener empleo el próximo año. Sí, pues no sabemos. Ahorita está en más techo y estás cocinando. Ya, pero ¿será que el after sigue? No sabemos. No sabemos. Porque si el after no sigue, tenemos que reemplantear esto para enero, para hacer el after nosotros. Así es tu valor, no mía. Con medio pan. ¿Yo tengo pan, techo, empleo? Yo tengo pan. ¿Tienes techo? El techo no es mío. No es tuyo, pero... Cualquier momento me quedo sin techo. Y empleo... Empleo... Me lo tengo que buscar yo mismo. Claro. O sea, si es que me cortan el after, te toca hacer un personaje al lado de la tita para tener algo de... Ya me va a tocar. Al lado de la tita. Me va a tocar. Y la serranita. Ya me va a tocar. Michi, Melotita y la serranita. ¿Por qué vos a mí? No me conoces. Chucha. Claro, es un maricón mal hablado. Chucha cada rato. Chucha. Es un maricón mal hablado. Pero bueno, volviendo al tema, las candidaturas de antes, las campañas de antes eran diferentes. Yo. ¿A ti cuál te marcó? Así que... Que me hagas marcado. Por ejemplo, yo sí fui víctima de toda la cuestión de... Se viene el correazo. ¿Te acuerdas? Se viene el correazo. Era toda la imagen de Correa dándole de correazo a la corrupción. Era la de Bersuita. Ajá. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Se viene el correazo. Ta, ta, ta. Se viene el correazo. Es la genial mente de los almanados. Que muy aparte de los líos legales que tengan, muy aparte de las acusaciones de corrupción que tengan, son unos grandes comunicadores. Casi al nivel de Goebbels. Así, al nivel de asista. Era muy bueno. Qué bestia. Yo me acuerdo la del Congreso, el Congreso, porque todavía no era asamblea. Uy, qué... La del ascensor. La del payaso. Se abre y estaban todos los payasos. Y era un plano, me acuerdo que era un plano incluso hasta medio viradito, que son los planos usados en el cine para mostrar a los villanos en los 80 y los 90. Y era solo eso. Y salía Correa y... Era el cinturón. Nada más. Ajá, el cinturón. Era el cinturón y se acabó. Nada más. Y yo a mí eso me enganchó. Encima guapo. Encima joven. Encima... Contestatario. Contestatario. Aparentemente pobre. Pobre. Aparentemente. Era un tipo que había sido profesor universitario, que sí, fue profesor universitario. Y además no estaba contaminado por los partidos políticos. ¿Él se hizo conocido dónde? ¿Él fue ministro de Economía en el gobierno de Lucio? Él fue directamente... O sea, no, no, Palacio. Cuando le votaron a Lucio. Cuando Palacio tuvo como dos... Un año, ¿qué es? ¿Seis meses? Es un cuadro hermosísimo. Dicen que el cuadro más lindo... Es el de Palacio. Es el de Palacio. Se pasó todo el tiempo que estuvo ahí. Tenemos problemas en la verga. Vamos a ver el cuadrito. Vamos a contar el cuadrito. No, el Max tuvo un ratito nomás. Y le puso a Correa de economista, de ministro de Economía. Y estuvo el inicio él. ¿Qué más volviste? Y estuvo el inicio de... Claro, como ministro de Economía, tres, cuatro meses. Medianamente conocido. Bastante conocido. Era... Porque, claro, era como... ¿Y este man? ¿Qué onda este man? ¿Dónde salió? Y este ojiverde, ¿dónde salió? Pero no se lo veía. No era... Seamos sinceros. No era tan odiador. No. No era tan amargado. No. Era agradable. De hecho, me acuerdo que el sketch que se hacía en vivo, que lo parodiaba David, siempre la ha jodado con una sonrisita, una sonrisita. Y el man, ¿te acuerdas? Que el man estaba todo riéndose. Claro. Porque Correa se reía mucho. Claro. Ahora cuando se ríe, ya no le creo. Ahora parece malo. Parece malvado. Parece villano. Parece villano de James Bond. Puede ser que... Así como el perrito justo. No lo juzguemos. Digamos que el man siempre ha sido honesto. Que nunca. Que todo lo que se... Es mentira. Capaz se... ¿Por qué se amargó? Porque realmente le duele lo que le pasa a la patria. No, no. El poder... Me duele ese Ecuador. Me duele ese Ecuador. ¿Qué te han hecho, patria? El poder envejece. ¿Tú has visto las comparaciones de presidentes entrando y saliendo de poder? La de Obama es increíble. Es increíble. Y eso que Obama es... Guaposita. Y el man de ahora es claro, blanco y toda la cuestión. El poder te hace mierda. El poder te hace mierda. La verdad es que justamente estaba viendo el documental de McMahon. Vince McMahon. El titán de la lucha libre. Y el tipo tiene mucho poder. Y tiene mucha razón lo que hace. Dice, mírate cómo el man pasa de ser un man grandote, pintero, guapo, a estar básicamente en la verga. Económicamente no. Se tiene una fortuna de 1.600 millones de dólares. No. Pero sí. Escándalos, problemas, poderes. Y claro, mientras más arriba estás, la gente más piedra te quiere tirar. No, no. No es como uno que solo se hace verga pobre. Es pobre. ¡Hazte verga pobre! Pobre, pobre. Bueno, pero eso es verdad lo que dijo el abecito. La campaña de Correa fue una campaña que nos marcó totalmente. Y fue una campaña que apeló a los sentimientos. ¿Sabes quién también sabe apelar a los sentimientos? ¿Quién? Hay que decirlo. El señor Bucaram. Hay que decirlo. Para mí, esa fue la campaña que más... Para mí, o sea, en campaña se me parecen un poco las dos. Porque apelaban justamente al sentimiento y también payaseaban un poco. Que eso también estaba chévere en las campañas. Claro. Aunque un poco hablábamos lo de Herbas encamando luego de Bajarao, ¿no? Esto no estamos en contra de Fora de Nadie. Simplemente estamos haciendo un análisis de qué nos... Campañas que funcionaron. Que nos funcionaron, es más. Y que se caen en nuestra mente. Que nos funcionaron a nosotros. O sea, que se nos quedaron a nosotros. Claro. Había una de... Me acuerdo que estaba Bucaram y Nebot. Yo era chico. Bucaram y Nebot. Los dos iban para la segunda vuelta. Y Nebot tenía un eslogan que se llamaba Primero la gente. Primero la gente. Nebot presidente. Y rimaba. Era perfecto. ¿Cuántas semanas habrán demorado en encontrar ese eslogan? Bucaram esperó que ellos saquen el eslogan para hacerle la contra a ese eslogan. ¿Y cuál era? Y decía, primero Dios, después los pobres. ¿Ya? Eso es Bucaram. No, primero los pobres. Segundo... Primero Dios. Segundo los pobres. Después, esa gente. Abdalá presidente. Era increíble. O sea, cuando tú decías... Se la jugó así. Se la jugó de una. Pero le voy a esperar a ver qué dice el otro para yo hacerle la contra con su mismo eslogan. Que se parece a lo de... Me gusta Radiohead. O sea, espero el TikTok del man para luego yo hacer una contestataria y hacerle verga el TikTok. Claro. Es que tienes que saber manejar también con los errores y las falencias del otro. Pero es aún poco. Cuando te pones a analizar todo y un día conversaba yo con un reportero de Farándula, digo, al final lo que hacemos los comediantes con la gente que hace Farándula, que es el espectáculo, se parece. Hay una línea muy delgada. Y ahora que pienso, con la gente que hace marketing politiquero, también hay una línea muy delgada porque nosotros los comediantes estamos esperando qué hacen estos hijueputas, qué dicen estos maricones. Para nosotros, para responder. Para nosotros, para de eso, hacer un gag, hacer un chiste y tener un momento interesante de luz. Y va a pasar lo mismo acá. Esperaba que diga el otro joputa algo para yo hacerle la contra. Primero la gente. Sí, joputa, primero Dios. Y ahí ya al pueblo lo ganabas con el primero Dios. Porque claro, no la gente va a ser primero. Primero es nuestro señor. Apelaba, apelaba. Sabe cuál es su público objetivo. Sabe quién va a votar por él. Entonces, sabe a dónde apuntar. Segundo el primero Dios, a mí me pierde. Segundo los pobres, los que están ahí. Y después, después esa gente. Y no solo eso. Después apareció otra campaña de este mismo gajo, del mismo Nebot Bucarán. porque la lista de Nebot era la lista 6. Ajá. Entonces, Bucarán sacó una cosa que era muy estúpida, pero que era muy... Lo que tú dices, te queda en la cabeza. Y digo, cuando sacaban ese, ¿qué? ¿En ese cuánto? La 666 se beneficia. Entonces decía que era el número del diablo. Y eso era increíble. Es verdad, se recuerda ahorita el número del diablo. Es increíble. Entonces, no voten por el número del diablo. Y no era el número del diablo. El número del diablo son 3-6. Pero la gente dijo, ya no le llamaba la 6. Le llamaba, ahí está el comité de la 666. Claro. No era 666. Metió la idea de la gente. Y de ahí sale el famoso un solo toque, que luego se convirtió en un plan de vivienda en el recreo. Un solo toque. Claro, un solo toque. Era donde él, en Tarima, y esto lo vi yo directamente en mi pueblo, él en Tarima hacía un acting muy bien hecho. Muy bien actuado. Un showman, verdaderamente. Showman. Un acting, donde el man se movía y hacía todo el acting de lo que tú hacías antes de ir a votar. Entonces, tú te levantas, 6 del 7 de la mañana, haces ejercicio, corres, te pegas el mañanero. Hacías toda esa huevada. Te da hambre. ¿Qué haces? ¿Qué te comes? Una guatita. No, ta, 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 ta. Ibas a votar, te dan la papeleta con los dos, con la mano derecha o izquierda, tapas al demonio, a la 666, y con la otra, un solo toque. Y ahí te, era un acting que duraba 10 minutos y terminaba con esa frase. Una vez que terminaba, el pueblo se saltaba y gritaba, un solo toque, un solo toque. Y el man luego lo que hizo fue aplicar, cuando ya ganó, aplicar esas frases que funcionaron en campaña de marqueteras para ponerle el nombre a las huevadas. Claro. El plan habitacional del recreo se llamaba plan habitacional un solo toque. Claro, y de ahí sacó la leche a Dalak. Y sacó leche, sacó la leche, güey. Otra vez, alguien subió a redes una foto de una funda de Dalak. Mi abuelita, una vez le compré eso. Piensa en esto, mi abuelita era profundamente sociedad cristiana, pero sociedad cristiana, mal, mal, así, mal. En la casa estaban pegados los papeles de Heinz Meller. Heinz Meller. Heinz Meller, el otro man, el que se encargaba de la Teletón, ¿cómo se llamaba? Del Chiopo, Pascual del Chiopo, Nebó, de todos estos manes. Y León, la única vez que fue a Buena Fe, campaña puerta a puerta, León Férez Corredo subió a mi casa, yo lo vi en mi casa, fumando su tabaco con mi abuela. Después de... Después de... Se le ha acostado en la cama con el puro. León era mi abuelo. Cierto abuelo León, vos ni has cachado. Verga, viví en la pobreza como la verga. Podías estar en el cortijo. Con un caballo de paso. Es de paso. Ya para tener caballos de paso, qué tan millonario. Qué tan millonario tienes que ser. Este caballo es de paso. Solo lo tengo ahí. Es de paso nomás. Entonces la cuestión es que yo le jodí a mi abuelita y una vez me dice, cuando ganó Abdalá me vuelto y se enojó mucho. Entonces mandó a comprar algo en la tienda y le conseguí pues la leche que da la... Y se la llevé. No, no, eso no sirve, ni sé qué. Y me demostró. Y tenía... Después descubrieron que tenía... Era de mala calidad. Era de mala calidad. La rebajaban con agua. Pero bueno, ahí está. Pero estaba hablando de Abdalá porque la campaña funciona. Son esos logos que también tenían esos logos que funcionaban. Nebo también tuvo sus campañas pegadoras. ¿Quién era ahora le toca el pueblo? Ese fue Rodrigo Borja. Rodrigo Borja. Ahora le toca el pueblo. Era Panteche Empleo, ahora le toca el pueblo. ¿Y quién más tuvo...? Porque de Sictos todo el mundo recuerda el Ni un paso atrás pero eso no fue campaña. Eso fue la respuesta a la guerra contra el Perú. Y ni verga porque no dimos un paso atrás. Dimos como unas tres, cuatro, cuatro. Nada, nada. Y el país sigue como cangrejos, sigue para atrás. En eso sí nunca ha habido veda. Siempre para atrás. Siempre para atrás. De ahí nunca dejamos caminar para atrás. ¿Qué lista era Sictos? ¿Lista era Sicto 1? Lista 1, me acuerdo. Lista 1, ajá. Sicto. ¿Han habido campañas que uno se ha quedado como...? Sí, porque de ahí después de Sicto viene, o sea, si te acuerdas la de Lucio. No hay una frase de Lucio que te quede o un comercial de Lucio, una publicidad de Lucio. Yo no sé ni cómo Diablo Lucio llegó. O sea, es un paso. Claro, cuando tú te pones a ver y te pones a decir ¿cómo fue que ganó? Porque estaba Abdalá. ¿Qué digo Abdalá? Porque estaba Alvarito. Alvarito. Porque Alvarito siempre fue, yo no soy como chuta, no voy a votar por Alvarito. Siempre le ninguneamos a Alvarito. Siempre le ninguneamos. Siempre le ninguneamos. Creo que es un sentimiento popular, más allá del chiste del meme, que si nos arrepentimos, le hubiéramos dado la oportunidad. O sea, le está mandando la oportunidad al hijo. Yo estoy viendo lo del hijo y digo, mejor que no le dimos la oportunidad al papá. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Ahora hay que ver que viene. Alvarito es más humilde. Que era menos prepotente. Yo la única vez que lo había enojado a Alvarito fue cuando mandó a la verga Correa en el debate. ¿Cuánto paga el impuesto? ¿Cuánto paga el impuesto? Es que ahí la perdió. Es que la perdió. Ahí la nobola perdió. La perdió. Eso fue increíble. Y Correa se está riendo a un lado. Ese es un momento tan recordado como el de Tito Tomalá y Carla Sala. Así de, así de, del mismo peso. Es como la caída de Lucio. Yo más que en las campañas me acuerdo cuando Lucio se cae de la tarima. Es muy bueno. Que se queda en medio discurso y el man y pum. para abajo. Justo le estaba metiendo energía. le metía energía. hey, solo desaparece. Después aparece dibujo animado porque solamente desaparece Lucio de cámara. Desde ahí, después te digo si campañas. O sea, lo que tenemos es que estamos, claro, mezclando un poco con el manejo de la... Han cambiado las cosas también, ¿no? Exacto. Es que ahora las redes sociales son así. Ahora tenemos la Antopic. Así como, estás cabreado. Estás cabreado. Estás cabreado. Y tienes eso, tienes a Novita aplostando la vaina, tienes a Víctor Arauz que se cree Capitán América, tienes a... Y todos los papelones de la anterior elección, todos los papelones con las campañas de TikTok. La vergüenza. Acuérdate, acuérdate la de... ¿La de Mana? Exacto. Mana, Mana. Para ti, para ti, para ti. Mana, Mana. Para ti, era muy malo. ¿Quién era ese man? No te acuerdas. No te acuerdas. Eso te digo. Más allá, obviamente, lo que es lo que queremos como cotidianos es alguien que nos gobierne y que no haga tanto comercio, pero también está chévere que hasta para la posteridad y para la memoria nos dejen una buena campaña, una campaña que se quede en la cabeza. Más allá que sea real o no. Exacto. Danos marketing. Danos marketing, porque yo te juro, cuando vi el TikTok de Daniel Nova, de Barbie, yo dije, no va a ganar. Este man está completamente desconectado de la gente. Eso no hubiera hecho Alvarito. Más bien, no, no, imagínate Alvarito. Por eso te digo, no es... No tenía el cuervo tampoco para hacerse que en Alvarito. Más allá de eso, eso no hubiera hecho Alvarito. No, no hubiera hecho eso. Alvarito salía a la calle a regalar cosas. Era más fácil. Colchones, plata, a rezar. Eso era, no sé, era como diferente. O sea, en todo caso, creo que nos acordamos, si hablamos de campañas de Alvarito, de Abdalá y de Correa, como esa trilogía de populismo. Y una que me acuerdo ahorita, porque era muy diferente a las otras, pero que era muy mala, era, ¿te acuerdas cuando un pastor quiso ser presidente? Claro, ¿Cómo olvidarme? El pastor Zavala, Nelson Zavala. Por el pre. Y era todo, y era muy raro, porque aparte tenía, se peleaba con, con los, con cómo era, cómo funcionaba la política. El tipo no entendía una mierda, no sé qué, a qué mierda se le pasó. Y el sí lo quedó último, perdón por vos, eso por un sí no quedó último. Ah, no. No, pues el quedó penúltimo. Quedó Paul Carrera. Gran huevada. Gran huevada. Yo siempre me acuerdo que cuando él veía a Paul Carrera, este man, este man de Huencano, que era brother, te ganó el pastor. De la hijera. Te ganó el pastor, te ganó ese man que quería hacer una pista de Fórmula 1 y la referencia del Pacífico. Y él fue el que dijo, él fue el que dijo lo de, Dios creo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Es muy probable. Era bastante homofóbico. Era el pastor, pues, Pero daba mucha risa. Es que los evangélicos tienen full voto. Adán y Eva, no a Adán y Esteban. En el ley estaba un Esteban por ahí. Solo había dos. Por ahí ya, cuando habían seis, ya había un Esteban. Así como que vamos nomás. Comiéndose a Adán. Comiéndose a Adán, así probando. Oye, y la manzana. Y Adán se lanza a la presidencia y se casa justo un poco antes. Y no comía manzana, sino banana. Vamos a ir pidiendo este capítulo que te digo que ha sido, hemos hablado un poco de todo, sobre todo de las campañas. Campañas, campañas. Las campañas de antes, las de ahora, las de siempre, las recordadas, las no recordadas. De política, ajá. Porque ya saben, acá este cubi y este encebollado, lo que hacen es, en este canal, ¿de qué va? Es hablar de las cosas que no hablan Víctor y Alex. Acá hablamos de política y hablamos de la coyuntura. Este caso no coyuntura porque estoy de viaje, así que tocaba adelantarse. Pero apenas vuelva, volveremos a hablar de coyuntura. Y haya o no haya after, acá estaremos. Así que... Eso no sabemos. O sea, hay pan, techo, pero empleo no se sabe. Empleo no se sabe. No, es bueno. Chao, chao. 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 Gracias.